InfoMuni, tomate un minuto de tu tiempo para saber más de tu ciudad. El Gobierno Municipal, conjuntamente con el Gobierno de Córdoba, ejecutan las obras de la cuenca del río Ischilín, en la zona del paraje Ojo de Agua, entre Ischilín y Museo Fader. Las mismas son, vado, un talud de contención, alcantarillas en microembalse de retardo temporario, obra de mampostería y entubado para ocho lagunas y cuatro reprisas, microembalse de retardo temporario, completándose con el adoquinado y canales de desagües en la ciudad de Dianfunes. Los integrantes del Hogar de Día General San Martín, participaron en el Taller Adulto Mayor, junto a los alumnos del Profesorado de Educación Física. Los adultos del hogar disfrutaron de una gran jornada, acompañados por personal municipal, que diariamente les brindan la mejor atención. El monóxido de carbono mata, En caso de intoxicación por la inhalación del mismo, se recomienda abrir puertas y ventanas para ventilar rápidamente el ambiente, salir del ambiente contaminado y concurrir al centro de salud más cercano, controlar con un especialista el correcto funcionamiento de artefactos de calefacción. Informó Municipalidad de Dianfunes. Seguimos trabajando para vos.